Hola, yo soy Indira Webb y esta es mi seña. Les doy la cordial bienvenida a un encuentro más de su programa Mi Seña, Tu Seña. En este segmento vamos a dar inicio a repaso de la lección anterior. Repaso Hombre 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 Mujer 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 Sordo 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 Niño 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 Niña 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 Joven 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 Adulto 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 Tres Viejo Vieju viejo 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 Gordo Gordo Delgado 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 Oyente Repaso Hombre Mujer Sordo Niño Niña Joven Adulto Viejo Gordo Delgado Oyente Repaso Hombre Mujer Sordo Niño Niña Joven Adulto Viejo Gordo Delgado Oyente 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 Repaso Repaso Hombre Mujer Sordo Sordo, niño, niña, joven, adulto, viejo, gordo, delgado. Sordo, oyente. Agradecemos que siga viendo Mi Seña, Tu Seña. Ahora les invitamos a pasar a nuestro segmento Una y Una, donde aprenderemos más palabras y lenguaje de señas nicaragüense. Nuevamente les doy la bienvenida al segmento Una y Una. En esta lección, el día de hoy aprenderemos señas sobre el tema de la salud y haremos tres repeticiones por palabras. Veamos. Centro de salud Centro de salud Centro de salud Hospital 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 Enfermera 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 Enfermo 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 Fiebre 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 coronavirus 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 vómito 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 diarrea 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 gripe 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 dolor 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 repetir centro de salud hospital doctor enfermera enfermo enfermo fiebre fiebre coronavirus coronavirus vómito diarrea Gripe Dolor Repetir Centro de salud Hospital Doctor Enfermera Enfermo Fiebre Coronavirus Vómito Diarrea Gripe Dolor Muy bien. Continúen practicando mucho en su casa. Lo podemos hacer con sus familiares y de esta manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro segundo corte comercial, pero al regresar formaremos oraciones con vocabulario estudiado. Seguimos con mucho más acá en Mi seña, tu seña. Ahora pasamos al segmento de corrido, en el que formaremos oraciones con lo que aprendimos en el segmento anterior. Ahora practicaremos usando la señas en frases cortas. Ponga mucha atención y repita conmigo. A mi papá. A mi papá le duele la muela. 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 La abuela está triste porque tiene gripe. La abuela está triste porque tiene gripe. Mi tío Nelson fue al hospital. Mi tío Nelson fue al hospital. Mi tío Nelson fue al hospital. Abuelo Luis tiene coronavirus. Abuelo Luis tiene coronavirus. Abuelo Luis tiene coronavirus. El doctor es joven. El doctor es joven. El doctor es joven. El doctor es joven. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Repetir. A mi papá le duele la muela. La abuela está triste porque tiene gripe. Mi tío Nelson fue al hospital. Mi tío Nelson fue al hospital. Abuelo Luis tiene coronavirus. El doctor es joven. Me duele la cabeza. Repetir. A mi papá le duele la muela. La abuela está triste porque tiene gripe. Mi tío, Nelson, fue al hospital. Abuelo Luis, tiene coronavirus. El doctor es joven. Me duele la cabeza. Repetir. A mi papá le duele la muela. La abuela está triste porque tiene gripe. Mi tío, Nelson, fue al hospital. Abuelo Luis, tiene coronavirus. El doctor es joven. Me duele la cabeza. Muy bien. Recuerden siempre practicar mucho en el lenguaje de señas nicaragüense. Vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial y al regresar nos acompaña como siempre una persona especial para compartir con nosotros más sobre el aprendizaje de esta lección. Ya estamos de regreso en mi seña, tu seña. A continuación, pasamos a nuestro segmento, mi seña, mi motivación. Muy bien. El día de hoy nos estará acompañando Francisco. Para conocer más sobre la lección del día de hoy, bienvenido al programa Mi Seña, tu seña. Hola, mi nombre es Francisco. Esta es mi seña. Hoy vamos a estar hablando sobre la experiencia de visita al hospital. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, es muy difícil. Con la familia a veces es difícil la comunicación cuando, mamá, estoy enfermo. Ella no acompaña al hospital, ¿verdad? Pero ellos son solo hablar, hablar, hablar y yo no entiendo nada. Solo me meten una aguja y yo con dolor de cabeza, mareado, no sé. Pero es mejor visitar la asociación de sordos porque ellos tienen el intérprete que les están enseñando el lenguaje de nosotros y ellos nos acompañan y ya les explicamos dónde es el dolor, en el cuerpo, si tenemos diarrea, hablamos con él. Y el doctor perfectamente nos da el medicamento apropiado o al intérprete nos acompaña, les hacemos la seña y el doctor previamente nos da el medicamento, ya sea que tenemos un dolor de garganta, un dolor de estómago y hablamos con él, ya es, al día siguiente pues nosotros nos tomamos el medicamento, nos explica el intérprete qué es lo que vamos a hacer, vamos a la farmacia, ¿verdad? Y nos vamos y pues bien. Pero la persona sorda que no tiene intérprete, ¿cómo te ha sentido, te ha pasado a vos alguna vez? Pues una vez, yo estaba preocupado, mi familia no me ayudó en nada y yo con vómitos y vómitos y yo tenía fiebre, tenía diarrea y después en la casa igual la familia pues no entienden a veces a los sordos. Los oyentes son solo a veces hablar y a veces no nos ponen atención y a veces nos ponemos tristes nosotros porque a veces el papá no nos entiende o a veces nos rechazan la familia y después pues en la asociación primeramente lo que tenemos que hacer es ir a la asociación que ellos tienen todo lo que es los intérpretes de lenguaje de señas y ya al intérprete le explicamos que a la familia también la asociación les explica lo importante que tienen que aprender señas porque así nos entienden a nosotros los sordos. Es importante a veces el intérprete que nos ayudan a nosotros, a la familia, que nos acompañan al hospital, es muy importante. Igual es importante que la familia aprenda el lenguaje de señas para así poder acompañarnos al hospital en el caso que no hubiese intérprete porque es muy difícil para nosotros los sordos, ¿verdad, Francisco? Bueno, se puede ir al hospital, doctor, a veces nos está analizando, a veces a nosotros nos está revisando, nos mandan chequeos y es muy difícil porque se pueden equivocar incluso en el medicamento si no tenemos a la familia o al intérprete que nos acompañe al hospital porque a veces igual los intérpretes están ocupados y es importante que la familia igual esté ocupada. A veces los intérpretes nos acompañan al hospital y eso es muy bueno. Qué bueno que nos están apoyando los intérpretes de la asociación de sordos. Muchas gracias, Indira, por invitarme y explicar más sobre ese tema. Igual a ti, Francisco. Muchas gracias. Gracias por compartir tu talento acá en el programa. Es todo por nuestra parte el día de hoy. Recuerden sintonizarnos todos los martes a las 10 de la mañana. Nos vemos en otra oportunidad aquí en el programa Mi Seña, Tu Seña.